Sí, ¿los videos que le mandé? ¿Mande? Sí, mira, me haces un video, ¿verdad? Sí. Mande. No las rato tomados. Ah, mira, esa la puedes pegar en tu hoja, Carlos, digo, Javier. Ok, chicos, saquen tu hoja donde está el título de español, de su animal. Ah, aquí está, amigos. Aquí está. ¿Ya todos? ¿Está aquí en tu hoja? Estilo cartulina. Este es mi silla como una persona, mi sueño, estaba aquí. ¿Ya todos lo tienen? ¿Ya? Ok, ahora nos va a tocar, déjenme, pongo lo que nos toca. Dejen, pongo en la pantalla, en los pasos en los que estamos para la exposición. Recuerden, una exposición es una presentación de un tema ante un público, ante ciertas personas. Ok, ya ustedes eligieron su tema, ya lo tienen, ya realizaron las preguntas también, ya buscaron la información, anotaron lo más importante en su cuaderno, y ahorita están, ahorita están terminando esto. Para los que no han terminado, estamos en esta parte, en el guión de exposición, donde ustedes están ordenando la información en su cartulina. Ahora, estamos en esta parte, en el guión de exposición, y también ahorita vamos a hacer la última parte, que son las imágenes. Entonces, ahorita, estamos terminando lo que es el guión de exposición. Lo que es Ivana, ¿quién más? Carlos Danía, ¿ya tienes tu hoja ahí? Ah, pero ya la habías terminado, ¿verdad? Ya la tienes toda hecha, Carlos Danía, ¿verdad? Mañana la vas a exponer, la de las arañas. Yo sí la tengo hecha. Ya, Danía, ¿tú ya terminaste todo tu guión de información, Danía? Sí, yo lo terminé. Levante la mano, ¿quién no ha terminado? Sí, ahorita todavía lo van a seguir terminando. Terminen ahorita, sigan continuando con su guión de exposición. Los que ya terminaron, ¿qué hacemos? Ahorita lo podemos hacer. Sí, de hecho, ahorita lo van a hacer, chicos. Ahorita van a seguir haciendo su guión de exposición. Vayan terminando su guión de exposición. Ok, los que ya terminaron su guión de exposición, van a terminar el último paso. ¿Cuál es el último paso? El último paso es las imágenes. Ah, ok, mira. Daniel, Carlos Daniel, solo que tú lo vas a exponer hasta mañana. El día de mañana van a iniciar las exposiciones, Carlos Daniel. Maestra, ¿no importa si no haces una imagen? ¿Mande? No importa si no haces una imagen. Sí, no importa. Recuerden que pueden hacer dibujos. Los que no terminaron el guión de exposición. Ah, Kevin, te faltaron a ti nomás las imágenes. Van a hacer un dibujo grande. Recuerden que los dibujos tienen que ser grandes. Grandes. Para que la gente alcance a ver. Porque si es chiquito, pues la gente no lo va a ver. O si tienen recortes, pueden pegar recortes. Acuente que les dije. Está bien este. Ándale, está muy bien. Nomás colorea la imagen. Tienes que colorear la imagen para que se vea. Porque el día de mañana ya va a ser. Hoy lo tenemos que terminar. Hoy se tiene que terminar eso porque el día de mañana ya empiezan las exposiciones. El día de mañana ya vamos a empezar con las exposiciones. Y creo que parece que ayer apenas estábamos haciendo el título. Parece. Parece. ¿Tú crees? No, ya lo vamos a terminar. Ya hoy se queda terminado. Ya lo hiciste. Mañana ya no hay que hacer nada. Solo exponer. Es lo único. Es lo único. Ya mañana es lo final. Ya el último. Ya es la exposición. Y la exposición es la primera cosa más fácil. La que está antes es hacer los dibujos. ¿Ya lo terminaste, Isabel? Nah. No, ya soient injustices. No, ya niños. ¿Ya lo terminaste? Ustedes, bueno, ¿ya lo terminaste tú también, Axel? Yo voy a colorear. Ah, muy bien. A mí dice que está terminando el guión de exposición. Demen ya lo terminó, Danay también. Muy bien. Edric, ¿tú ya escribiste el guión de exposición? Sí. ¿Ahora estás haciendo las imágenes? Victoria, ¿tú ya lo terminaste, Victoria? ¿Qué cosa? El guión de exposición. Valentina Ramírez. Buenos días, mamá de Julio. Buenos días. Es que Julio está confundido. Él hizo tres preguntas y dice que es en la exposición y aparte un, como un, una cierta información. Esa en sí, es a, es de la manera que le van a trabajar la exposición. Ah, lo que pasa que las preguntas, perdón, iban en el cuaderno. Las preguntas él tenía que hacer en su cuaderno y contestarlas. Y la información, él la tenía que escribir en la, en la hoja, en la hoja grande donde puso su título. Ahí tenía que poner la información. No iba a poner las preguntas, sino la pura información que él encontró sobre. Ah, ok. Ah, ok. El único que tenía que hacer ahorita, escribir la información y ya al último hacer la imagen. Ah, ok, perfecto. Es que esa era la confusión. Yo también pensaba que eran las preguntas y las respuestas y aparte información. No, 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 solo la pura información. Excelente, Miss, muchas gracias. De nada. Mareta. Mande, Geraldine. Es que no vamos a poner las, las preguntas en la cartulina. Si las escribiste, no hay problema. Si escribiste las preguntas, no hay problema, eh. Geraldine. Si escribieron las preguntas, también no hay problema. No pasa nada. Porque recuerden que eso es lo que ustedes van a exponer. Valentina Ramírez. Ahorita tus compañeros están continuando con el, con la información que están poniendo en su cartulina. ¿Tú ya la escribiste? ¿Sí? En su cartulina de, del animal que vas a, que vas a exponer, eh. Sí. Oye, ¿ya existen las imágenes también? Ah, las imágenes todavía no las he puesto. Ah, los puedes ir, lo puedes ir, lo puedes ir haciendo ahorita de una vez. Ya sea un dibujo que vaya, dibujo que vayas a hacer o recortes, o las dos cosas. Ajá. Ya lo puedes ir haciendo. Ya volví. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita tus compañeros? Renata, ¿estás ahí, Renata? Renata. Renata. No. No. ¿Valentina Vendaño estás ahí, Valentina? Sí. Ah, ok. ¿Cómo vas? Bien. Ok. Paloma, ¿cómo vas, Paloma? Carlos Armando, ¿cómo vas, Carlos? Bien. A ver, ¿qué es lo que has hecho, Carlos? Eh, ya te miré. ¿Eh? Ah, ok, de los dinosaurios. Ah, ok, ya la terminaste. Muy bien. Esa la vas a exponer mañana, ¿ok? Una pregunta. Manda, Edric. ¿Puedes hacer dibujos o también puedes hacer imágenes imprimidas? Las dos cosas, Edric. Si tú tienes imágenes impresas, las puedes poner. O si quieres hacer también un dibujo, también lo puedes hacer. Puedes hacer las dos cosas. Ok. Hay unos que. Pero, Mir, eh, se puede, ¿cómo se llama? Escribir para el expositorio lo que hace la serpiente que come. Ajá, sí. Porque lo que está ahí es lo que vas a exponer. Lo que tú vas a escribir en la hoja. Recuerden que lo que van a escribir en la hoja es lo que ustedes van a exponer. Violeta, ¿cómo estás, Violeta? Sí, yo voy muy bien, Mich. Muy bien. Ay, qué bueno. Sí, de hecho, ya mire que ya la tienes terminada, ¿verdad? Ahorita está haciendo el dibujo. Sí. ¿Qué te vas a decir? Voy a decir, bueno, primero voy a decir solamente un renglón y después la cuestión, después lo despues. Opa. Ah, perfecto. Tamaño con una longitud entre las patas 50 centímetros de largo. O es lo que miden las arañas 50 centímetros de largo. Aquí está su nombre. A ver, ¿cuál es el nombre? Araña. Tarántula goleada. Tarántula goleada. Ay. Y es... Miren. Oye, ¿es peligrosa? Sí, es peligrosa y la miedo, porque vi un video que mató a una zarigüeya. A la perna. Ay, policita zarigüeya. Amigos, ¿se acuerdan cuando una vez me lloró y nos trajo como un video de cómo se mató una serpiente y como que se movió bien fuerte? Sí. No vi un video, sino que es de una... Eso sí. Una alacrán, según yo, una alacrán, pegándome una abeja con su cueva. Es de una abeja pegándome al alacrán y un alacrán pegándome a la abeja. Gracias. Violeta, ¿cómo vas, Violeta? Me dices que ya ya lo terminé ayer, solo que mi mamá no me lo estaba poniendo aquí y ya lo puse en el dibujo y todo. Ah, ¿ya tienes el dibujo y todo? Sí, pero me falta un poco el dibujo, colorear. Ah, ok, colorearlo, entonces, ¿y es lo que te falta? Me dice, encontré esta foto de un gatito en una revista. Ah, muy bien, ajá, pueden ser recortes de revistas, sus fuentes de información, pueden ser las revistas, el internet, el periódico, ahí pueden recortar. A ver, ¿quién más, Valentina? Kevin, ya estás haciendo los dibujos, a ti nomás te faltaban los dibujos, ¿verdad, Kevin, también? No, ya terminaste, Valentina, muy bien. Ah, muy bien. Sí. Sí. Y a mí, de tu araña, qué grande está. Es porque es una grandota. Es una grandota. Y está bien que la hayas hecho grande, porque recuerden, para poder alcanzar la imagen, para ver la imagen, porque si hacen una imagen pequeñita, no lo vamos a alcanzar a ver. Isabel, ¿qué es lo que te falta a ti, Isabel? ¿Qué es lo que te falta a ti, Isabel? Ya termine, men. ¿Qué puedo ir haciendo? Tienes que tienes el dibujo. Mami. ¿Qué voy a hacer después este dibujo? Ah, ok. No, nomás espérame que terminen tus compañeros porque ya la exposición va a ser el día de mañana. ¿Tú ya terminaste? Otra cosa. ¿Mande? ¿O sea otra cosa? Tú ya terminaste lo de la exposición. Ya no más mañana. Ya mañana la van a exponer. Mañana empezamos ya las exposiciones todos. Mande, Axel. Ya terminé. ¿Ya terminaste? ¿Ya puedo pegar la imagen? ¿Mande, Nicole? ¿Ya puedo pegar la imagen? Sí, ya, porque ya hoy les tiene que quedar. Hoy esa carturina, o esa hoja grande estilo carturina tiene que quedar lista para mañana. Sí, puedo ir a jugar. No, nomás espérame tantito. Ya vamos a terminar. Ya se va a terminar la clase. Sí. ¿Ya pegaste tus imágenes, Victoria? Oye, ¿ahí hiciste tus dibujos? Ah, perfecto. Las estás pegando muy bien. Sí. Paloma, ¿cómo vas, Paloma? Valentina Ramírez, Cédric, Renata, prendan sus cámaras. No, no, es que si tengo mi cámara para ver es porque estoy viendo el dibujo de la jirafa. Sí, de hecho, ahorita vamos a ver algo sobre eso. Ustedes. Ah, chándoles. Ah, chándoles. Una monipas. ¿Estás en algo? Bueno, algo. Oye, la clase, eh, no sé, te apaga cuando no lo quito. Ah, ok. Edric, ¿cómo? Ah, pues te estás recortando, te estás pegando. Renata, ¿cómo vas, Renata? Prende tu cámara, Renata. Prende tu cámara, Renata. Renata, prende tu cámara, Renata. A ver, ¿cómo vas con tu trabajo? Muéstramelo. Ok, ya le pegaste las imágenes. ¿Ya escribiste la información? Sí. No, no recortamos. Ah, ok. ¿Y ya la pegaste la información? La información, ¿ya la tienes? ¿Lo que tengo que descubrir de los animales? Sí. Sí, ya lo tengo. ¿Y dónde está? Ah, ya la pegaste ahí en la hoja, ¿ya la escribiste? Ah, ok, ya está escrita, perfecto. Ya mire. Oye, ahora lo único que te falta. Oye, Renata, ¿tienes plumones? Para que con plumón marques el título, para que se alcance a ver más. O con colores. Con colores, Renata. Recuerden, utilicen colores para que sea llamativa su cartulina, para que se alcance a ver. Porque si escriben solo con lápiz o con pluma, al momento de que nosotros queramos ver su cartulina, no la vamos a alcanzar a ver. Porque recuerden que va a tener un tono muy bajito. Entonces, cuando estamos viendo lo de los carteles, los carteles tienen que ser llamativos, tienen que tener color para que la gente rápido voltee, porque le va a llamar la atención. Entonces, Renata, ponle más color a tu cartulina. Y ya no más hace falta pegar las imágenes, ¿ok? O realiza un dibujo. ¿De quién vas a hablar tú, Renata? Del gato. Ah, ok. Entonces, te faltan las imágenes de los gatitos o recortes de gatos. Yo ya dibujé un gato grande. Ah, ok. Ya no más colorealo para que se note. Porque todo está hecho con lápiz, ¿verdad? No, todo. El gato está hecho con color. Ah, ¿el gato está coloreado? Tiene color. Lo hice con morado porque no tenía negro. Ah, ok. Buenos días, mis. Buenos días. Habla papá de Isabel. Sí, mande. Lo que pasa es que una duda, mire. Eh, aquí en la, ah, dice sobre las arazas el tema y luego una serie de preguntas. ¿Pongo la pura pregunta o la pregunta y la respuesta que ponga o cómo? Sí, ya lo tiene así, así está bien. Ya mire que tiene la pregunta. Y de abajo pegar las, las imágenes, las arañas. Sí, ya no más pegar las imágenes. Ah, ok. Entonces, entonces que ponga así, porque son como cuatro hojas de información, de preguntas, o respuesta. Entonces, que las pegue y luego que le pegue al último las arañas. Ajá, que le pegue las imágenes, sí. Así lo puede hacer, que pegue, que ya pegue la información. Ya miro que ya la tiene así en, en, en cartoncillo de color. Que ajá, que ya no más lo pegue y ya los, que pegue las imágenes. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Mi Isabel, si alcanzo, porque hoy es el cumpleaños de mi hermanito. Hoy es el cumpleaños de tu hermanito. Sí, si alcanza. A ver si alcanzo a cortar. No, pues hazlo ahorita, Renata, de una vez. Es que ahorita en clase, si alcanzas. Ahorita lo tienes que hacer en clase. Ponte a recortar las imágenes para que las pegues. Ah, pero yo no sé dónde está. Ah, ok. Entonces, con el dibujo que tienes. Pero ponlo. Ay, es que yo no sé dónde están las imágenes. Oye, Renata, pero ponlo, pon, con ese dibujo que tienes nomás. Ese gatito colorea lo de otro color que se alcanza a ver. Y el título, el título, ponle más color, porque el título no se alcanza a ver, Renata. No lo alcancé a ver bien el título. Ponle con plumón o con colores. Para alcanzarlo a ver. Pero yo no tengo plumones. O colores, Renata. Si tienes color, con colores. Marca más ese título con colores para poder alcanzarlo. Para poder verlo, perdón. Por eso les dije, utilicen colores para poder ver bien la información, ver el título. O las imágenes. ¿Cómo vas? A ver, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Camila? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Ya terminaste? ¿Estás recortando o todavía estás escribiendo información? Ah, pegando. Ok. ¿Tú, Julio, cómo vas? Pues ya, ya terminé todo. ¿Ya pegaste información? ¿Se te fue el internet? ¿Se te descargó? ¿Se me apagó el tablet? ¿Se te descargó? Yo también. Ya terminé. ¿Ya? Sí, se me apagó. Perfecto, chicos. Los que ya terminaron, ya al ratito guardan su hoja esa de estilo cartulina porque mañana van a exponer, ¿eh? ¿Cómo vas, Kevin? ¿Ya pegaste las imágenes o realizaste dibujos? No, este todavía no lo hago, este, todavía estoy poniéndolas, pero este, este, ¿te dio mi primera pregunta? No, no. No, ya, ya miré tus preguntas. Ya no más a decir lo único que te faltaba eran las imágenes. ¿Qué? ¿Se me apagó el teléfono? Un poquito ya, 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 ya. Mande. ¿Mis? Toda mi información que estoy leyendo. Ay, mira. Uy, y Carlos, vas a estar bien preparado para mañana para la exposición. O sea, que te van a poder realizar preguntas tus compañeros. Ah, sí. Acuérdense, acuérdense que cuando las personas, cuando las personas se exponen, la gente les realiza preguntas, ¿recuerdan que hablamos sobre eso? Mande, Ana. Todo, cogele. Todo. O sea, en la tarde, cuando yo estaba mirando que ya, ya pronto, el primero del mes que viene, o sea, el lunes, iban a entrar a las clases normales, sin importar el color del semáforo. Sobre eso, no sabemos todavía nada. ¿Qué nos ha preparado? Eh, creo que yo soy de todos los semáforos. ¿Ya, Violeta, ya pegaste tus imágenes? No, porque yo no he ido con los colores, algunos pantingos. O sea, bien, ya terminó. Geraldine, ¿cómo vas, Geraldine? Bien, Miss. Bien, ¿cómo vas, Emiliana? Bien. Bien. Edric, ¿tú ya terminaste también? El mismo. Ok. ¿Tú ya terminó? Carlos, Carlos Daniel, Carlos Armando, Edric. Cuatro minutos con seis segundos. Valentina, Nicole, Julio Demia, ya terminó Axel, Gilberto, Zabdiel. Ivana, ¿tú ya terminaste también, verdad? Cinco minutos, digo, tres minutos con cincuenta y dos segundos. Perfecto. Victoria, ¿tú ya terminaste? Me está fallando, me está fallando mucho. Ah, no hay problema. Oye, Victoria, ¿ya terminaste? Tendré que escribir esto. Puedo escribir. Ahorita, ya no terminas. Violeta, ¿tú ya terminaste, Violeta? Sí. Sí, 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 sí. Ya casi ya. Maestra. Mande. El koala es más humoso. El koala, ¿qué? Sabía que el koala es más humoso. Es chismoso. Que yo sabía que el koala no es un oso. Yo diciendo que es chismoso. ¿Qué es? El koala, ¿qué? Que el koala no es un oso. Marsupial. Y tú diciendo... Tú diciendo... Que el koala es chismoso. ¿Chismoso? Es un oso. ¿Qué es? ¿Qué es? Dos minutos. A ver, ¿qué, Nicole? Si te deben decir una palabra en el koala alemán, está muy chismoso. Ay, no, qué feo, Nicole, eso no dígalo. Yo diciendo que el koala es chismoso. Quiso decirle a Nicole, el koala no es un oso. Aunque tenga orejas, sí se parece un oso. ¿Qué digo? Yo usando el koala porque yo usé el koala. Porque yo elegí el koala. Fue la Nicole. Fue la Nicole dijo eso. Nicole, todo está tesa. A elegir el koala de otro koala. Yo soy koala. Porque la se casca. Ese es mi lugar, ¿eh? Ese es mi lugar. Yo soy el único que... Ok, chicos, espérenme tantito. Ok, ya se va a terminar la clase, ¿eh? Ahorita a las nueve nos conectamos. Ahorita a las nueve nos conectamos, chicos, ¿eh? Porque ya se va a terminar la clase.